Nuestros compañeros Nelson Melgar y también Tulio Vieda que nos informan en este instante cómo está la situación en el norte del país. Vamos a Pedro Sula, adelante Nelson, muy buenos días. Buenos días, alianciado Jorge Zelaya, buenos días televidentes de nuestra gente en efecto. Me encuentro ubicado a la altura del Boulevard del Norte, específicamente en el sector más conocido como el Palenque. Converso con Alejandro Izaguirre, quien es un transportista de la zona norte y él tiene noticias. Se van a paro el transporte, el rubro del taxi, específicamente también a eso de las 8 de la mañana se espera que salgan en un recorrido que inicia en la colonia Fesitrán, en este mismo Boulevard del Norte y finaliza en la Secretaría de Transporte aquí en San Pedro Sula. Buenos días. Sí, muy buenos días, el público en general y a ustedes ahí en el canal. La verdad es que sí, desde hace unos días se ha venido anunciando que estábamos en negociaciones con el gobierno. Lastimosamente no se han podido dar ni siquiera las reformas a la ley de transporte que se vinieron negociando, trabajando en ello hace más de un año. También se le solicitó que no fueran tan difíciles los trámites ahí, tampoco se ha hecho nada. Se le pidió un ajuste a la tarifa de manera prudencial y el gobierno tampoco fue lícito y dijo que no. Esta vez al gobierno se le está solicitando que baje 23 lempiras de combustible por galón. Yo creo que esto es una lucha no solo del sector transporte, sino de todos. Esta vez el sector transporte desde los buses urbanos, interurbanos, taxis y mototaxis, a partir de las 8 de la mañana, poco menos de 35 minutos hace falta, pues estará paralizando en San Pedro Sula. Y no solo en San Pedro Sula, sino a nivel nacional. Tengo informes de que en Choloteca, en Atlántida y en Santa Bárbara, en este momento ya están tomando acciones. Ya también en Tegucigalpa, pues está Marvin Galo allá coordinando todo. Y sabemos que a las 8 de la mañana va a ser el parámparo nacional. Ustedes, Alejandro, tuvieron una reunión en horas de la noche aquí con los diferentes dirigentes del transporte público en San Pedro Sula. ¿A qué acuerdos llegaron? ¿Qué fue lo que se habló en esta reunión? Y si nos habla también acerca del recorrido que estarían haciendo el rubro del taxi. Ok, ayer en la noche nos reunimos, es cierto, la dirigencia del sector transporte y llegamos al acuerdo de que se iba a hacer el recorrido desde la FECITRAN hasta el instituto. De hecho, en este momento se están reuniendo en varias zonas de la ciudad y van a ir haciendo un barrido. Van a venir haciendo un barrido por todos recogiendo taxis hasta llegar hasta la FECITRAN. En este caso se nos van a también unir buses y algunas mototaxis. Sí, va a ser desde la FECITRAN hasta el instituto y la orden es que a menos de que no haya nada escrito, no se detiene esto. Y no solo va a ser un día, va a ser consecuente. Muchas gracias. Declaraciones de Alejandro Izaguirre, pues quien es el dirigente del transporte también aquí en la zona norte. cuando esta mañana se reúnen en la zona de la FECITRAN para salir en un recorrido por todo el Boulevard del Norte hasta llegar al Instituto de Transporte aquí en San Pedro Sula. Con este informe, licenciado Jorge Zelaya, yo regreso a Estudios Principales. Buenos días.